La moral tenemos más que nadie, y más ánimos que nadie, y yo sobre todo. Los chavales también, por supuesto una situación comprometida, porque no queríamos estar donde estamos, pero están trabajando bien, ellos están haciendo todo lo que tienen que hacer, todo, absolutamente todo, para poner los medios necesarios para salir de esa situación. O sea, no es una cuestión de que nosotros al vernos ahí, nuestra moral, no, nuestro orgullo está dañado, porque la mayoría de las derrotas que hemos hecho las hemos propiciado nosotros. Entonces, eso nos ha dañado nuestro orgullo, pero nada más. Va a depender de nosotros, del tipo de partido que le presentemos, ¿no? Yo creo que es un equipo lo suficientemente amplio y bueno como para poder soportar ese calendario de miércoles sábado, miércoles domingo, cuando le toque, pero indudablemente es verdad que el otro día, tanto físicamente como mentalmente, es un partido que te come mucho, que te exige mucho. Yo espero encontrarme a la mejor real que me pueda esperar. Así soy capaz de sacar todo lo que tengo para poder competir contra ellos. Esa es la idea con la que hemos entrenado esta semana, es decir, no estar pendiente de a ver cómo viene la real, o a ver si la real realmente está tan bien o tan mal, como la gente dice. No, no. Nosotros, el estado anímico del rival no nos interesa, nos interesa el nuestro. ¿El hecho de que el Alves y Jonathan no vayan a jugar es porque los que lo han hecho en su ausencia te han convencido más que ellos o porque no te gustó la expulsión del otro día? Las dos cosas. Vamos a ver. Creo que en estos momentos hay jugadores que tienen que estar, que tienen que jugar, y creo que los errores que cometieron, lo mismo que el que cometió el AX, no se pueden cometer, ¿no? Y ellos van a tener, bueno, pues su sanción, incundiblemente, económica, pero creo que sería una falta de respeto al resto si los pongo. Llega un momento en el que algún jugador te fuerza a demostrar a ver que la tiene más grande, ¿entiendes? No, eso muchas veces no lo busca el entrenador. Y entonces, bueno, pues en estos momentos ellos se van a dar cuenta de que aquí el que la tiene más grande soy yo. Pero además sin lugar a dudas. Le sigo teniendo cariño a él y a Galvez, muchísimo. Precisamente por eso hago esto, porque le tengo muchísimo cariño. Y tienen que aprender. Y me ha tocado a mí enseñarle, bueno, pues aquí estoy encantado. Les tengo muchísimo cariño y les quiero mucho. Y ellos lo saben perfectamente. Pero esto es como un hijo, muchas veces tienes que castigarlo. Y tu hijo, bueno, pues esa es la manera muchas veces de aprender, ¿no? Entonces ellos saben que cometieron errores que ya no se pueden cometer. Y yo les sigo teniendo el mismo cariño a Jonathan y a Alejandro. Y tienen que ser jugadores importantes en este equipo. Que para eso están aquí. Pero cuando yo lo crea conveniente y cuando ellos se lo vuelvan a ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!